La primera Navidad de Melén sucedió A pastores el ángel les anunció Me daban el rebaño con solicitud En la noche de invierno de dulce virtud Navidad, Navidad y su nación Es el Mesías, el Rey de Estadio La estrella contemplaron con grande vapor En el este brillando con gran respaldo Día y noche alumbró esa luz celestial Anunciando las nuevas de gozo eterno Navidad, Navidad, Jesús nació Es el Mesías, el Rey de Estadio El Oriente es guiada por esa gran luz Una hueste de sabios buscando a Jesús Desean contemplar y adorar al Señor A la estrella siguieron por su resplandor Navidad, Navidad, Jesús nació Es el Mesías, el Rey de Estadio Navidad, Navidad, Jesús nació Es el Mesías, el Rey de Estadio El Rey de Estadio El Mesías, el Rey de Estadio Habla Jesús, amante, habla mi corazón En tonos dedicados de amor y de contar Constante a la derecha, te siento estar de mí Y quiero en mi alabanza, muy cerca estar de ti Yo quiero oír el eco, divino de tu amor Tu voz que a los cautivos, con sed de libertad Yo quiero ahora mismo, el dulce murmurrá Que digan mis oídos, que no me has dejado Conservarme por siempre, en plena sanidad Radiante de alegría, de amor y bendición Yo quiero consagrarte, mi enterro por venir Pues sé que tú, ceilado, muy pronto a vivir en mí Yo quiero oír el eco, divino de tu amor Tu voz que a los cautivos, con sed de libertad Yo quiero ahora mismo, el dulce murmurrá Que digan mis oídos, que no me has dejado Habla Jesús, amante, tu voz escucharé Tonos de amor desea, sediento el corazón Ansioso el alma mía, tu voz escuchará Y estando en tu presencia, tu nombre alabará Yo quiero oír el eco, divino de tu amor Tu voz que a los cautivos, con sed de libertad Yo quiero ahora mismo, el dulce murmurrá Que digan mis oídos, que no me has dejado Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música 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 Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor le dará El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar